Hola, Claudia Araujo de hotmvgrupo.com. Esta es la primera etapa, el video número uno. Ahora mismo estamos proyectando jabón sobre el camión con una máquina, un monocepillo, diésel, motor diésel, totalmente autónomo, ¿vale? Entonces, esta es la primera etapa de lavado de ese cliente concreto. Que estamos limpiando su camión. Y esta es una empresa que se llama Transportes Raptor. Es una empresa de falencia que hoy estrena, sumonocepillo, diésel, totalmente autónomo. Nos vemos en el video número dos.